¿Qué es el libro Campesinado y Contrahegemonía? El libro Campesinado y Contrahegemonía, politicidad y resistencia en los movimientos populares de América Latina, que recientemente ha editado la editorial El Colectivo, es el resultado de varios años de trabajo, yo diría que en dos aspectos centrales, por un lado la tarea intelectual de prensar el campesinado, sus luchas sociales en América Latina y la identidad que se ha ido forjando desde los años 2000 a esta parte, y por el otro lado un proceso más de carácter político que tiene que ver con el vínculo militante con estas organizaciones que el libro retoma y de las cuales da cuenta, en particular analizamos lo que ha sido el proceso de impugnación del neoliberalismo en América Latina desde los años 90 en adelante, nuestro foco de estudio está en el periodo que se da después de las dictaduras militares y la consagración del modelo neoliberal, y una de las hipótesis que recorre el libro es la idea de que el campesinado, muy por el contrario de lo que suele decir la academia y sobre todo los discursos y las narrativas políticas, el campesinado es un sujeto histórico que se reconvierte día a día, que se reactualiza y se reconfigura tanto identitariamente como políticamente a partir de sus organizaciones, y fruto de esa actualidad de la persistencia campesina es que surgen organizaciones como la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra aquí en Mendoza, en el centro-oeste de Argentina, pero así también otras organizaciones y otras articulaciones a escala nacional, como es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y específicamente uno de los tópicos de estudio del libro, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. La CLOC, que a su vez integra la vía campesina a escala internacional, es un emergente de ese proceso de impugnación y resistencia a los años 90, y es también una propuesta política, nosotros decimos ahí en el libro una propuesta prefigurativa, retomando aquel concepto de la prefiguración de Antonio Gramsci, de que no se trata solo de protestar y de resistir, sino también de anticipar en procesos territoriales específicos ese otro mundo posible que las organizaciones del campo social, del campo popular van creando, y la experiencia de la UST, que justo al momento de terminar, de cerrarse el libro, cumplía el año pasado sus 20 años, es también una prueba de ese proceso de prefiguración, de anticipación desde los territorios, es decir, de construcción de espacios sociales que contribuyen a pensar una salida a este modelo neoliberal, a la lógica capitalista de acumulación y exclusión de las mujeres y hombres que viven y trabajan en el campo. En ese sentido, lo que hacemos es proponer algunas hipótesis y algunas ideas que permiten cambiar la lectura respecto del campesinado, es decir, que tanto su rol político en la configuración de articulaciones regionales, como han sido el Foro Social Mundial, el No Al-Alca, y luego el proceso de lucha que se dio en la Argentina, también de la mano de recambios políticos que se dieron desde los 2000 a esta parte, esto es, el ascenso de liderazgos de carácter más popular, como lo fueron Chávez, Kirchner, Lula y otros gobiernos del llamado ciclo progresista, han permitido que los movimientos de organizaciones campesinas también se den un espacio para la lectura de la trama estatal, para la consideración de los fenómenos que se dan en el vínculo entre sociedad civil y sociedad política, esto es, como las organizaciones que surgen con un carácter eminentemente autónomo también deben darse un espacio para discutir respecto de la estatalidad, a las políticas públicas, el destino finalmente de esa correlación de fuerzas que en el libro denominamos como ecuación social. Hacemos un apartado minucioso para analizar estas experiencias, particularmente el proyecto pedagógico-político de estas organizaciones campesinas, nos detenemos y es en la voz de las compañeras y los compañeros que hacen parte de estas experiencias que se retrata cómo la lucha social y la lucha política del universo campesino ha encontrado en estos espacios, en sus escuelas, en sus cooperativas, en sus mesas agrarias, una forma de evidenciar que el campo que produce alimentos se encuentra claramente en disputa, que no es el campo de las grandes corporaciones, que no es el campo de los sectores concentrados, sino justamente los pequeños productores, los crianceros, los puesteros, son los que se organizan en términos políticos y son los que también dan una batalla por este modelo económico que intentan modificar. Creo que el libro puede contribuir a repensar estos sujetos, creo que puede ser un espacio también para dar la discusión respecto de qué lugar ocupa el sujeto campesino a escala continental y creemos que es también una forma de rendirle homenaje a tantos años de luchas, tanto de la UST como del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, así como la CLOC y la Vía Campesina a Escala Internacional. ¡Gracias! 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 Gracias.